Y aquí estamos con nuestro sommelier, nuestro amigo Guillermo Esticin, que ahora sí lo saludamos formalmente. ¿Cómo está, Guillermo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias a vos por haber venido. Sé que has hecho un esfuerzo para estar hoy aquí en nuestro programa, más allá del lugar que tenés que estar trabajando, estás con gente ahora atendiendo, pero digo también por tu salud, que habías estado... Que estaba, bueno, como todo, ¿no? Este frío-calor nos pega un poquito la garganta, así que, bueno, nos mejoramos para venir ya bien. Y sirve por ahí, dicen, por ejemplo, nada que ver con esto, dicen que el fernet es buenísimo para cuando estás mal de eso. ¿Hay vinos que también te hacen bien en eso? Sí, todo lo que es alcohol, digamos, mata a todos los bichos, así que whisky recomiendo más por ahí. Es verdad, sí, sí, sí. Bueno, vamos a arrancar a hablar de temas relacionados al vino, por supuesto, porque él es sommelier, quien entiende en todo esto, pero hoy el tema que planteamos son los vinos blend. Como estamos viendo allí, la nueva tendencia y características. ¿Y por qué deberíamos probar un vino blend? Bueno, ante todo, los vinos blend tienen una particularidad que, bueno, pueden ser blend por diferentes motivos, pueden ser blend por blend de zonas. Cuando hablamos de blend, hablamos de mezclas de diferentes varietales en un mismo vino. Ajá. Pueden ser diferentes varietales o pueden ser diferentes zonas, diferentes terrobor o diferentes suelos. Entonces, cuando hay una diferencia, no solamente en el varietal, sino en el lugar donde se da, también se puede denominar blend. Particularmente, nosotros el otro día hicimos la degustación y había, por ejemplo, un blend... Perdón, hay algunas imágenes que vamos a estar mostrando, viendo el momento de la degustación que ustedes hacían con la gente de un fuego, ¿no? Con la gente de un fuego, bueno, la verdad fue una degustación súper interesante, donde, bueno, justamente estuvimos degustando un blend que era 50% de Chacalles en Mendoza, que para el enólogo, digamos, es la mejor zona en la que se da el Malbec, para él, y la mejor zona de San Juan que él cree que también se da el Malbec, que es Calingasta. Súper interesante encontrar, digamos, es muy difícil a simple probada, por decirlo de una forma, encontrar diferencias que te da Chacalles, que te da Calingasta, pero la verdad, si vos probás un vino San Juanino y un vino Mendocino, por ahí podés encontrar algún tipo de diferencia, sobre todo en la acidez del vino. Después, hay que tener en cuenta que para que un vino, digamos, diga Malbec, Averne, o un varietal 100%, por lo menos debe tener un 80% de ese varietal, y un 20% por lo general se le ponen cepas como Bonnard, Apetit, Verdot, que por ahí van a levantar un poco el color del vino, si le hace falta, o un poco el cuerpo, con la tenicidad por ahí de varietales que se dan mejor también en mezclas que solos. Guillermo, digamos, en concreto, cuando se habla de vinos Blen, es que es una mezcla de vinos. Una mezcla. Eso pasa tanto en el vino, como en los té, como en los cafés, en todo ese tipo de productos. Pero, perdón, ¿en la etiqueta dice que es un vino Blen o no? Por lo general, sí. Sí, 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 se dice vino Blen. Puede ser vino Blen, puede ser vinos de corte, puede ser también, que son Blen de cortes específicos, también que va buscando el enólogo para dar diferentes características al vino, que es lo que desean. El Blen puede ser de dos varietales, puede ser de tres, de cuatro y hasta de cinco varietales. Entonces, el enólogo va jugando con los varietales que le va poniendo para darle una característica que él quiere dar. Un vino más fuerte, un vino más suave, un vino que tenga fruta y vegetal, un vino que tenga herbáceos y especiados. Entonces, el enólogo va buscando específicamente el varietal para el porcentaje también de ese mismo varietal que le va a dar más o menos tipicidad al mismo vino. Por ejemplo, yo te pregunto, querés quedar bien, hacer un buen regalo y buscas un buen vino Blen. ¿Es conveniente regalar? Porque por ahí, capaz que para el paladar, el que no conoce mucho de vino, no le guste el vino Blen. No, no. Lo que pasa es que anteriormente vino Blen estaba denominado como un vino que sacan lo que sobraba y hacían un Blen. Ahora ya no. Ahora, hoy en día, los vinos modernos, los vinos a este tipo de comercio en el que estamos trabajando, buscan específicamente. Entonces, es súper recomendable que busquen. Por ejemplo, para encontrar, no sé, ponerle que tenga 70% de Malbec y 30% de Merlot. Encontrarle qué le aporta el Merlot al Malbec. El Merlot por ahí le va a encontrar algunas notas florales que el Malbec solo no lo tiene. O por lo general también usa mucho Petit Verdot que le van a encontrar notas especiadas que, por ejemplo, el Malbec no tiene. Entonces, está bueno primero conocer bien qué te va a dar cada varietal para poder descubrirlo después a la hora de tomar un Blen y qué le va a aportar el vino ese. Claro, por ahí nos estamos salteando algunos pasos, ¿no? En plantearte hoy a vos el tema del vino Blen. Bien, ¿qué tips, por ejemplo, vos tenés para decir, mirá, para arrancar de tomar un buen vino y saber tomar un vino, tenés que tener tips, claro, por ejemplo, no sé, la temperatura, si tenés que tenerlo en la heladera, un vino tinto o no, si el vino blanco tenés que meterle hielo o no, por ejemplo. Mirá, es fundamental como sommelier también comunicar que la gente tiene que entender por lo menos unos tips básicos de qué va a esperar del vino. No es lo mismo qué vas a esperar de un vino joven, que es un vino que vas a abrir rápidamente a una temperatura más tirando a fresca, y que es un vino que se va a abrir y te va a dar lo máximo en momentos rápidos. O vinos que, por ejemplo, vos lo abrís, que tiene 12 meses de barrica, que tiene 3 años en botella. Entonces, es un vino que vos vas a esperar, que vas a tener que esperar en el tiempo para que el oxígeno genere, digamos, la floración tanto en aromas en boca como en nariz. Entonces, hay que entender primero qué esperar de lo que estamos consumiendo. A través de, ya de saber, por ejemplo, si es un Malbec, si es un Cabernet, si es un Merlot, dependiendo de cada característica de cada varietal, nos va a dar a entender si es un vino que vamos a esperar que sea fuerte, si es un vino que vamos a esperar que sea ácido, si es un vino que vamos a esperar que sea frutado, si es un vino que vamos a esperar que sea vegetal. O sea, por lo menos entender, básicamente, qué te va a dar cada varietal a la hora de consumirlo. Vos me decías el blanco, el blanco con hielo. O sea, es como ponerle leche al café, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, si el café es bueno, no le vas a poner leche y menos le vas a poner azúcar. Entonces, es como que es refrescar rápidamente. Es como un buen vino agregarle la priti. O agregarle priti. Pero bueno, en este caso el hielo lo único que hace es agregarle frío, pero a su vez le está agregando agua. Por ende, el agua le va a sacar un poco, digamos, el porcentaje de naturaleza del mismo vino. Entonces, siempre está bueno que el vino blanco, por ejemplo, esté fresco. Los vinos blancos deben ser consumidos, los dulces, sobre todo, mucho más fríos que los otros tipos de vino. Un vino dulce debe estar para el servicio entre 5 grados, o sea, darle mucho frío. Mucho frío. Porque mientras más frío está, mejor se va a poder saborear esa dulzura y no va a ser tan empalagoso ni pastoso en boca. Un vino, un chardonnay, un soviño blanco, un torrontés, por ahí fresco, entre 7 y 9 grados. Después, en los tintos, tenemos tintos, por ejemplo, que son más jóvenes o más delicados. Por ejemplo, un Pinot Noir, 12 grados aproximadamente, ya te va a dar características muy buenas. Y un vino joven, Malvé, Cabernet, o Merlot, o Syrah, por ahí tomarlo en 16 grados. Y lo que tienen que entender, yo te digo temperatura y decís, ¿cómo es la temperatura? Bueno, cuando el vino está más frío de lo que tiene que estar, por lo general se cierra mucho el vino y no se sienta mucho el sabor. No se siente ni la fruta, no se sienten ni los aromas. Cuando está más frío de... Cuando está muy frío se cierra. Y cuando está demasiado alto en temperatura, por lo general lo que se va a caracterizar es la acidez del vino, va a estar muy alta. El alcohol se va a sentir mucho, tanto en nariz como en boca. Y va a ser un vino que va a ser mucho más rasposo también. Es atípico, che, este vino no porque es muy fuerte, me raspa. Claro. Bueno, por lo general es porque el vino está en temperaturas muy altas. O no se terminó de abrir del todo también. Por eso es fundamental a la hora de servir un vino, si no tenemos copa o tenemos un vaso, siempre servir de a poco, siempre servir de cantidades muy chicas para darle ese lugar en la copa o en el vaso, en el caso del que no tenga copa, de oxígeno para que el vino se pueda abrir mucho más rápido. Y por ahí cuando uno pide un vino, te traen en la frapera y te ponen el vino con hielo, o sea, dentro de la frapera. Sí, bueno. ¿No es conveniente eso? No, no, o sea, la frapera tiene que tener hielo porque justamente el, digamos, el objetivo de la frapera es enfriar lo más rápido posible. Siempre estaría bueno. Lo que pasa es que también el servicio por ahí, si no es bueno, te van a traer un vino blanco. Me ha pasado, traer un vino blanco, te lo van a poner en una frapera y al lado te van a poner el hielo como diciendo, no sé, te va a enfriar. Claro. Entreté de lo rápido. Entonces, lo bueno es que los restaurantes siempre tengan el vino blanco en heladeras. Claro. Y de última, con la frapera vos mantenés ese frío. Sí. O si tenés un vino en verano, por ejemplo, tenés un vino que no está en heladera, por los tintos, por lo general, llevar la frapera y jugando un poco con la temperatura para que se enfríe un poco, no tanto, pero lo vas poniendo y sacando y vas más viendo vos en su momento. Claro, claro, claro. Ese es el objetivo también de la frapera. Y el otro tema que queríamos plantear, un poquito más para ir entendiendo y conociendo de vinos, que lo vamos a ir hablando, es esto, ¿no? La diferencia que hay entre los vinos llamados joven, los de crianza y de guarda. ¿Qué significa esto? Porque por ahí dice, ¿cuándo nunca escuché un vino de crianza, de guarda? Si escuché un vino joven, pero ¿cuándo es joven? ¿Cuándo es de guarda? Bueno, un vino joven estamos hablando de un vino que se fragmenta y sale del mercado rápidamente. O sea, se fragmenta, estamos hablando del que el vino se cosecha, se pone en tanques de acero inoxidable, se pone en botella y sale del mercado. No son vinos jóvenes, o sea, son vinos del mismo año, por lo general, que se cosecha en el marzo, nosotros los vamos a tener en el mercado en julio, agosto, ya los tenemos aptos para consumir. Son vinos que van a estar en el mercado no más de dos a tres años porque usan corcho de plástico o usan tapa rosca. Eso, cuando vos ves que el corcho es de plástico o tiene tapa rosca, ya estamos viendo que ese vino es un vino rápido para consumir. No significa que sea mal que tenga tapa rosca, sino que estamos dando un indicio de que es un vino que es rápido para consumir. Si vemos en el supermercado o en la vinoteca un vino que tiene tapa rosca, pero te dice 2015, duda de cómo esté. Claro. Bromatológicamente ese vino. Ahora, cuando ya te dice de guarda, crianza o reserva, estamos hablando de que son vinos que están pensados para la guarda extensa. Estamos hablando de vinos que se pueden guardar entre 5, 10, 15, 20 y hasta varias décadas más. Y eso generalmente tiene un valor más alto, ¿no? El precio, digo. Claro, porque esos vinos están guardados en barricas de roble por lo general americano o francés durante un año o 18 meses o hasta dos años. Entonces, ese tiempo que el vino está todavía haciéndose no sale en el mercado y eso obviamente que es un gasto también para la bodega. Entonces, a la hora de que no salió al mercado va a tener un gasto mucho más y por lo general los vinos que son de crianza o reserva son en menores cantidades. Por ende, son vinos mucho más específicos, más cuidados, más pensados y más trabajados para una persona, digamos, que va a querer probar una exquisitez en algún momento. Pero está bueno también que, por ejemplo, si compramos una misma caja de un mismo vino de reserva, que lo vayamos probando cómo va evolucionando. A los seis meses, al año, a los dos años, el mismo vino y ahí vamos a poder entender un poco cuál es la evolución del vino. Claro, el tema es hacerlos durar también. Tampoco sea un loquito que te compré la caja y lo querés bajar en menos de una semana, ¿no? Y bueno, por eso, hay vinos específicos para cada situación. Si lo querés bajar en una semana, compras vino joven o compras algún vino de reserva de vez en cuando. Pero si querés hacer la experiencia de ver la evolución del vino, está bueno para que lo vayamos probando, digamos, en diferentes épocas. Escribir los descriptores que vos te van pareciendo y ponerle como una especie de precio cuando vos pagarías por eso también. Siempre está bueno. Qué bueno, qué bueno. Y si querés vivir la experiencia de escucharlo en vivo y en directo, acercate a la Vinoteca La Alhambra que está allí en calle Pellegrini. Ahí te van a asesorar y te van a mostrar la cantidad de vinos que vos tenés y que ellos disponen para ofrecerte a vos. Allí, como estamos viendo, todo eso allí lo encontrás en La Alhambra, en calle Pellegrini. Allí vemos imágenes de los que ha sido una degustación. Está con la gente de Un Fuego, que ha sido una gran degustación que hicieron hace un par de fines de semana atrás. Guillermo, querido, te vamos a volver a invitar para hablar no de vinos. Después vamos a ir hablando de vinos, por supuesto, porque hay muchas cosas más. Pero la semana que viene o la otra vamos a estar hablando de los cafés. Porque ustedes también allí en la Vinoteca La Alhambra tienen la especialidad de café, ¿no? Exactamente, trabajamos con Momo, es una tostadora de Córdoba. También es súper interesante un mundo que está, la verdad, cada vez creciendo mucho más. Sobre todo el café de especialidad. Cuando hablamos de café de especialidad estamos hablando de que son cafés también específicos. Que no son torrados, que no tienen agregado de azúcar y que son tostados naturales. Traído de diferentes puntos de Sudamérica. Brasil, Bolivia, Colombia, Perú. Y bueno, acá lo tuve tanto de forma natural y nosotros también lo comercializamos. Así que está bueno también para que vayan conociendo. Está bueno, está bueno. Y pueden ir a degustar, por ejemplo, un café allí a la... No tengo para degustar todavía, pero... Pero no es mala la idea, ¿eh? No, no, no es mala la idea tener ahí como para que prueben antes. Igual ya no más cuando le abro la bolsita y huelen... Claro, se vuelven locos. Y además tenemos una moledora que nosotros molemos según el tipo de cafetera que vos tengas, el punto de molienda que necesitas. Mirá vos, bueno, vamos a hablar de todos esos temas, ¿eh? Del café, ¿eh? Café en grano sobre todo, que es el real, el verdadero café. Guillermo, gracias por haber venido, ¿eh? Gracias por la invitación. Ya te vamos a volver a invitar, obviamente. Antes de la pausa, señor director, ya que estábamos hablando de vino, hay otro tema importante y que tiene que ver con caminos del vino de Córdoba. ¿Por qué? Porque la provincia homenajeó a los vinos cordobeses. Vamos a mostrar unas imágenes que llevó adelante la agencia Córdoba Turismo, que esto fue en el marco del inminente crecimiento de la actividad vitivinícola. Después de la pausa vamos a mostrar esto, vamos a hablar y vamos a ver un video también de lo que hace caminos del vino, justamente con lo que tiene que ver al turismo enológico que proyecta y lleva adelante la agencia Córdoba Turismo. Ahora pausa, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!